Pues muchas gracias, alcalde. Lo que hacemos hoy es algo muy importante para Castilla y León y también para Salamanca, que es la presentación formal de este polo internacional de innovación en materia de videojuegos y de animación. También este polo internacional trae su origen en el protocolo que en su momento firmamos con la Diputación de Salamanca, pero también con el Ayuntamiento de la Ciudad y con la Universidad de Salamanca. Y, por tanto, por eso es hoy un privilegio estar aquí con el alcalde, con el director de Leer Institut. Para la Junta de Castilla y León lo es el poder firmar y presentarlo con dos instituciones de tanto prestigio en este edificio que representa tanto para nuestra comunidad autónoma y con una universidad que también es una referencia para el conjunto nacional. Y esto es lo que queremos hacer hoy, una referencia. Aquel protocolo se firmó por el presidente de la Junta de Castilla, Alfonso Fernández Mañueco, se firmó con el alcalde de la ciudad, se firmó con el rector de la universidad y lo que hacemos hoy es una parte de esta iniciativa que tiene algún eje más, un eje vinculado a las infraestructuras empresariales que venimos desarrollando, otro eje vinculado al emprendimiento y, precisamente, la plataforma de emprendimiento de Castilla y León, Volaria, ha sido designada en su momento por Funcas y ahora por el Financial Times como la primera aceleradora de emprendimiento de España y ahora lo hacemos desde el punto de vista del otro eje esencial que eran los sectores productivos. En estos sectores productivos hablamos del sector de la salud, el alcalde ha citado a Villanova, hablábamos de la inteligencia artificial, del Internet de las Cosas y hoy damos este paso en otro de esos sectores productivos donde tenemos ciertas capacidades que es el sector de videojuegos y de animación. Esto es lo que hoy ponemos en práctica. Quizá lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León sea lo más sencillo, que es una aportación económica, esta aportación económica que aprobamos en el Consejo de Gobierno, son dos millones y medio de euros y esto no podría hacerse realidad sin la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y las infraestructuras que se poseen en el territorio y sin la colaboración de la Universidad y del Instituto y sin su talento. Y por tanto, gracias a Carlos, el alcalde, gracias a Juan Manuel, el director del Instituto, por este proyecto. Este proyecto, como es sabido, pues tiene varios ejes. Un primer eje es el vinculado a la capacitación, al talento. Esto es esencial en el campo de los videojuegos y por tanto, este eje habla de becas, habla de formación, habla de talleres y en este ámbito, pues cada uno de los años de desarrollo del programa pues pondríamos en marcha en torno a 20 becas y en torno a 100 personas que trabajen en los talleres precisamente para que este talento, esta capacitación se queden aquí en Salamanca y en nuestra comunidad. Un segundo eje es el vinculado a la innovación. Es esencial y aquí se incorpora ese taller y este laboratorio que queremos desarrollar, que es esencial en este campo mediante este tipo de instalaciones que nos permitan desarrollar las tareas. Y un último eje es el que tiene que ver con esa transferencia del conocimiento, con el emprendimiento, con la capacidad de desarrollo de capacidades en el territorio y por tanto con esa aceleradora de proyectos de startups en el campo de la animación y de los videojuegos. Y todo esto va engarzado entre sí dentro de esta iniciativa y con este apoyo económico que queremos desarrollar para el futuro. Esta es la idea que hoy planteamos, que hoy desarrollamos, que Juan Manuel Corchado planteará con más detalles sin lugar a dudas. Pero sí quiero significar un último aspecto, que si este es un polo internacional, un hub internacional, también lo es desde el punto de vista de nuestra comunidad autónoma y por tanto no queremos que solo sea algo que se quede aquí por Salamanca, sino que tenga esta visión internacional y también esta visión autonómica, que desde aquí pues se irradie capacidades, talento y desarrollo en el sector para todo el territorio de nuestra comunidad autónoma y se haga como referencia desde Salamanca y por tanto que todas las empresas, emprendedores y talento, iniciativas que se puedan desarrollar pues se puedan implantar en nuestra comunidad autónoma. Nosotros estamos firmemente comprometidos con este proyecto como lo está el resto de instituciones y por tanto saludo especialmente a los que acompañan en el instituto, a los concejales que acompañan al alcalde que han sido parte muy artícipe de este proyecto y lógicamente las personas que nos acompañan desde la Junta de Castilla y León, el viceconsejero Carlos Martín Tobalina, el director general del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León, Augusto, la directora general de Política Económica y Competitividad, Rosa, el delegado territorial naturalmente Eloy y como es lógico pues el responsable provincial del ICE en Salamanca, José Francisco. A todos ellos muchas gracias y lo que hacemos hoy no es el punto y final sino un nuevo paso en esa dirección y por tanto desde aquí todos y particularmente la Junta de Castilla y León sale muy comprometida a impulsar este proyecto que no solamente constituye la aportación de fondos sino que ahora desarrolla todo lo demás que es el talento, la capacitación, la formación, la fijación de personas que innoven, que creen empresas, que desarrollen startups, que favorezcan este emprendimiento y también todas las infraestructuras que aquí se derivan y que vamos a poner en práctica y naturalmente desde aquí, desde la Junta de Castilla y León con este proyecto reafirmado nuestro compromiso con aquel protocolo que firmamos y que vamos desarrollando en los términos que habíamos establecido. Muchas gracias.